Vaya, entonces estamos todos. Dice Lessie que por ser pareja de él, le va a pagar la mitad de cada uno. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver si están todos, vamos a ver. ¡Ay, plaga! ¡Ay! No, qué pobre se escuchó. ¡Ay, plaga! ¡Ay! No, no me convence, faltan todavía. Ah, mire, ya viene la norma, por eso es que estamos incompletos, porque no habían ido. Y la hueva que dicen, pues. Pues, sea como sea, tienen que venir, supongo. Que se vengan, sí. Nadie las mandó a cambiarse. ¡Marcela y hueva! ¡Venganse, sí, hijas! ¿Y el peito, dónde va? ¿Quién las manda, güey? Y ya, a ver quién les dijo. Dije que me vayan a cambiar, a ver, y... ¡Vaya! ¿Y las cositas que dijeron para eso? ¡No lo consiguieron! ¡Qué oso! ¿Qué lo consiguieron? Y no a eso fueron al mercado. ¿Las cosas para partir pastel de 15 años? Hijo, es la presentación, ¿sí me entiende? Por ahí. Hasta Cindy preguntó que si no tenían, y les dije yo, ya tienen que tener, porque para eso fueron allá a comprar las cosas. ¿Y Lulo? Ah, pues... Lulo, su machete, tráigase, por favor. ¡Ja, ja, ja! No, este es muy fallito, muy pequeño. Uno... Uno blanco, grande. ¿Norma? Hace uno largo. Uno blanco, de los grandes, normales. Ese es muy chiquito, no es para eso. Vaya, entonces, Laurita, este pastel es gracias a la gitana que lo mandó, para que usted tuviera una bonita fiesta. Por cierto, qué bonito se le mira con su vestido. Una foto, foto, foto. Eda y Juan, si quieres tomarse una foto ahí con tu hija. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? 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 Vaya, entonces... ¿Pollo? ¡La velita! ¡Ay, Dios! ¡Pollo! ¡Corre, pollo! ¡Este pollo! ¡Este pollo! ¡Este pollo! ¡Sugar, no hay velita, pues! ¡Este pollo! ¡Pero! ¡Pila, papá! ¡Ay! 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 ¡Él queda pensando primero! ¡Es que este pollo no le ponen las pilas, papá! Bueno, entonces, este... ¡Ey! ¡Ustedes se han preparado! ¡Mira! ¡A ver por qué! ¡Ey! 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 ¡A ver por cómo hace usted! ¡A ver! ¡A ver por cómo hace usted, abuela! ¡Es que está en la jugada, vete Felipe! ¡Es youtuber! ¡Ah! ¡Estás preparado, Felipe! ¡Estás preparado, Felipe! ¡Mmm! ¡¿Qué cuantas sería?! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Entonces! ¿Viene el cuchillo, sí? ¿Lo consiguieron? ¿O no? A mi cuello. ¿Norma, ¿ consigiste el cuchillo? No voy? ¡Ah! Ah, ok. ¡Vaya! ¡Ey! Mientras tanto, La Plaga y los visitantes y demás canales le cantamos así. Mientras tanto, La Plaga y los visitantes y demás canales le cantamos así. Venimos todos con gusto y placer a felicitarse. Ya viene amaneciendo a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que me amaneció! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seko! ¡Hazenme un favor! ¿Estás loquita? ¡No! ¡No! ¡Es loquita! ¡Anda libre! ¡Y ahorita estoy de nuevo! y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ve y ella gritó ya no me estoy loca me estoy loca ayer pero fue por amor Vaya, entonces, Laurita, ¿qué nos ayuda a quitarle las decoraciones, por favor, para poderlo partir? Decoraciones, decoraciones, florcitas y todo eso que nos ayuda a quitar las florcitas y las decoraciones para poderlo partir, por favor hay que lavarla y hay que guardarla porque las flores no son parte que las pueden llevar sino que son de la decoradora y nos encargó que se las guardáramos porque cada ramito de eso vale como 3 dólares Vaya en Belvín antes que me olvide, tome papá ya me voy a soplarle Vaya, Laura ¡A la cuenta de 3! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡A la cuenta de 3! Vaya ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que lo sople! ¡Felicidades, Laurita! ¡Que cumplan muchísimos años más y que Dios me la bendiga siempre! ¡Gracias! ¡Es plástico! ¡Ven los pomes! ¡Ven los pomes! ¡Muérganos mamas! ¡Muérganos mamas! ¡Muérganos mamas! ¡Muérganos mamas! ¡Muérganos mamas! ¡Son de chocolate! Un platito para guardarlo por ahí Pero míreme ¡Ese sí se come! ¡Pero que recién se desacen! ¡Ay! ¡Weven no se desacen! ¡Venganos! ¡Está rico! Por cierto ¡Es riquísimo! Por cierto Vaya Laurita, ya que no le consiguieron Su cosita para partir pastel Lo vamos a partir Esto es peligroso, muy peligroso para usted Vaya Laurita La foto, muy bonita Con ese cuchillo especial para 15 años Ahí está Gracias a la gitana Que mandó para los pastelitos Ay que lindo Pero si está rico Este pedacito Y esto que no es el pancito Vaya entonces Quien nos ayuda a partirlo Mexicana, Jera, alguien que ayude a partirlo Y a repartir A pasarlo por ahí Y niños, hagan una fila por favor por aquí Niños aparte y niñas Ah si, vayan a cambiarse, hombres y mujeres Digo mujeres No, esto primero porque Bueno, al menos que le quite esta cosita, se le quita No hija Va a empezar con el de arriba Ahí está, que oso Cada uno tiene palillo o algo que lo soporta Así que el terminaje esta torta Le quita el cartón y todo Y luego continúa con la otra Esta es muy grande porque está alto Ah, nos ostentan, fíjate Cambiarse mujeres, por favor Cambiarse Muchas gracias Por su tiempo Hola Melisa ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo le va? Bien Bien Te ves bien bailarina, sí Fíjate Fíjate Un poco floja pero Es mejor Fíjate Ajá, más plantoso Un TikTok, un TikTok, TikTok, TikTok Viene, viene, viene Puro TikTok, hija Puro TikTok Eso le gusta a ella Ajá Ajá Vaya, entonces Armando Armando, marica ¿Cómo vamos con la programación, papá? Dice que anda perdido Como alito Ah, sí, porfa, porfa Porfa, porfa Hombre, que están disponibles Hay que dar una media horridita Porfa, porque los bichos van a bailar aquí Báiles se puede ser Contigo, una escoba Báiles se puede ser Vaya Este Creo que le va a cantar una canción Ah, sí, sí, sí Viene luego Héctor Ok Solo se va ¿Tú vas a tomar una foto con la niña? Ah, sí, claro que sí Vaya Bueno Ajá Ah, ok, ok Chiquita cámara Para la foto Una, dos, tres Otra, otra Oye, te queda mal Dos, tres Una Es que muy cerca te veniste Es que demasiada claridad Ah, sí, va Ah, ah, ya Vamos a moverte Una, dos Ah, pero espera, espera Una, dos, tres Ya, ahí estamos Ahí estamos Gracias Bueno, pues Este Nos ponemos de acuerdo Traigo combo O solo a la doña No, es que debemos Que vamos a hacer Y después vemos Que se puede Está bueno Porque ahí no hay problema Sí, sí, sí Solo es cuestión Que me diga Sí Ajá, sí Tenemos que buscar la música Porque por los derechos Y digo Por eso mismo decía Que no tenga Este Los combos del parque No tienen cópia O sea, podemos darnos gusto Y ahí sabemos Ah, ok Y ahí está bien probado Sí, sí, sí Son tres combos Uno que Tiene pito Tiene toda cara amada Y el otro que tiene escordión Ah, ok Es más colombiana La música Sí, sí, sí Así está mejor todavía La colombiana Ese es el combo Es con el que La Yajaira toca Y baila Ok Así que Ahí usted manda Mi madre Vaya, está bien Solo me dice Tal fecha Tal fecha Y hace días Lo trae Chivo, chivo Muchas gracias Bueno Gracias Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien ¿Qué había hecho? Es que se pierde Es que ahora Ya estoy en sonso Allá vive ya del todo Sí, es que Es que Ya que no está su abuelito Quizás Sí, y también Porque le estoy ayudando A mi mamá ¿Algún negocio? Con la niña Ah, ok Porque como Ya no está estudiando No Es que Es que ya Como me puse Más ayudable Por lo que Tiene cirugía Tiene placita Y ahorita le falta Uno Que está matísimo Híjole Entonces Era Pero después Si viene otra vez Para acá Ah, ok Sí, ya Cuando la niña Ya te quitará ¿Cómo una hija Va a ser para usted? Ya la quiero así Ah, sí Tiene una linda Niña preciosa Tengo una también Sí, ahí está armando Miren Ya va de chiquitito Y nunca va a crecer Lo bueno Lo bueno que nunca va a crecer Un duendecito Ajá, un duendecito Ajá Este nano Miren Todo piensa que es un niño Pero tiene más Diablo que ver Sí A ver Como es Este camarada Ay, entonces Para cerrar Con el show De Jake Sí Ok Sí, papá ¿Cómo que no? Ah, Felipe ¿Cómo que no sale? Que si no va a bailar Si no la va a ver Ah, la quiere ver Ah, ha dicho Tap, tap Niña, se anda pensando Después va para el pastazo Ajá, material Aquí hay pastelito Si alguien quiere pastelito Pueden pasar aquí Esa manfilita Está bien rico Por cierto Vengan, pasen por acá Sinvergüenzas Sinvergüenzas Pasen Ah, miren Aquella es la primera Que viene Como es sinvergüenzas Pase, pase, pase Que hay muchos pasteles Que acabarlos La misión Porque Dan dijo Que quería llevar La torta Y sobraba Sí, claro, claro Pase, pase Pase Oh, la quita Como ha cambiado Miren No la había visto Como anda De elegante Ajá Miren, Melissa A ella me hubieran puesto A bailar ustedes Mire Ella, dijeron Que es buena Para el baile ¿Dónde le dijo Bailando? Ah, la hace Un tiktok Van Ah, entonces A tiempo Vine Mire, Sapo ¿Qué le parece? Ella quiere ver Bailar a ella Ella quiere ver Bailar a ella Miren, miren Y hasta la cara Cambia cuando Están bailando Tiktok Hasta la expresión De la cara Cambia Bailen En tiktok Y ya Ya se lo aprendieron Así de fácil Pues a eso me refiero Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos sale Pues Chica Bailando Tiktok En El Salvador